No sé quién está para jugar Zidane es un crack, ¿no? Oh, mira esto Me ha pedido para jugar, no, me ha pedido para venir a jugar El amigo de Kenjiro Zidane, exclusivamente me ha dicho Mira, yo quería jugar, pero ponérmelo a Kenjiro No, mentira Pero no, sí me ha dicho para venir a jugar ¿Qué anda haciendo Nacho? ¿Qué era en Chile, bludo? Son las 9, ¿no? Vamos a las 10 Pue, primero es parte de la Nacho, amigo No le iba a adivinar el Troy, bueno ¿De cómo que no ha tirado el... cómo se dice? Pero yo no puedo levantarme con botones, barca Ah, sí, rato Ah, sí, rato Ah, sí, rato Ay, eh, pongan un contador de Gancho en el chat, boludo Porque tengo que hacer todo el juego, boludo Vuelca fatal, vuelca fatal Vuelca fatal No, no, no Me ganaba encima, mira Ah, sí que ha hecho la gran Yarko Jarkito, bro Yo le digo Yarko a la cadera ¿Qué hora tienes? Ya casi una 10 La noche ¡Vamos! ¿Qué? Otro gancho Otro gancho Otro gancho Otro gancho Bueno, está bien, bien pensado Vuelca bien Está bien, está bien Perfecto ¿Matal? Ay, sacaron el regalo amigo No te voy a matar, te vamos a usar para experimentos conciertos No sé si va a saltar porque como estaba saltando igual lo va a saltar No me imaginaba que le iba a ganar a la Orge el agua boludo A ver que te dice Decirle que le toca con Frank Ah no, SIDAL SIDAL contra Frank No pensaba que iba a entrar el agua boludo Salt Está como, no sé que está pasando Ah, boludo, cámara lenta amigo Ah, cámara lenta Ah, cámara lenta ¿Qué está pasando? No, no lo hagas Ah, él va a salir Ohhhh, la ha roto el Scorpion Me la has switcheado, boludo Me la puede castigar, boludo A ver, tira el púrgula Bueno, esquivado ahí Bueno, amigo de esta jona con 300, con 324 Ah, mira ese gancho hermoso Oh, en diablo el Scorpion No, en diablo, en diablo, en diablo Vamos, vamos Vamos, vamos Ah, ese gancho Ese gancho hermoso No, me lo he hecho, no es que lo puedo creer A mi vos me estás jugando con un next switch más bueno, ¿no? No, no puedo castigar, boludo No, no puedo castigar No, no puedo castigar No, no puedo castigar No puedo castigar absolutamente nada No puedo castigar No puedo castigar No puedo castigar Oui ¡Fuera! ¡Ah! Me siento reempresado Ren ¡Gancho! ¡Vamos Ren! ¡Papá! ¡Estás retivando eh! ¡Gancho! ¡Gancho! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vengangangangan! ¡Gancho! ¡Tiene un gancho! ¡Estás haciendo trampa Scorpion! ¡Te está moviendo! ¡Mirá como me agarró la burbuja! Me he hecho brutal y no me gustó por nada ¡No! ¡Se regala! ¡Ah! ¡Uh! ¡Blue frame a7! ¡Ya me voy! ¡Salta! ¡Ah! ¡Salta! ¡Karen! ¡Salta! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Me tengo miedo siempre que estoy por hacer campos, boludo. Acá te he hecho el pego. Moríete, hombre. ¡No! No se te puede ver, es malo, ¿no? ¡Joder! ¡Joder! Tiene presentado, boludo. ¡Vamos! ¡Joder! No, no. ¡No, no! ¡No! ¡Buen, boludo! ¡Que despejo de mierda, boludo! Se puso que no jaguas con el switch. Y el pego no funciona. ¡Lak switcha! ¡Buen, boludo. ¡No, no!